Reynaldo, ¿por qué tú entiendes que el gobierno de Estados Unidos, el Ejército, la Marina, la Fuerza Aérea ha mantenido por tantos años este secreto? ¿A qué tú crees que se debe que ellos hayan guardado este secreto? ¿Cuál es la razón? ¿Evitar que se desestabilicen los sistemas? ¿Qué tú crees que está pasando? Varias razones, varias razones, depende el enfoque de cada sector. Vamos a empezar por el sector gubernamental. Es más fácil demostrar, yo como gobernador, presidente de una nación, que soy el sabelotodo, que soy el que tengo el control máximo, ser María mía, mi ego herido, decir que existen otras inteligencias superiores a mí, como estos seres, que así lo son. Entonces la gente pueda perder la confianza en mí y hasta querer que sean los mismos estrategistas los que vengan y gobiernen esto. Está el ego gubernamental, pero también están los intereses religiosos, con mucho respeto. ¿Tú entiendes? Claro, te voy a explicar por qué. Con mucho respeto, ¿verdad? Las diferentes denominaciones. No estoy criticando ninguna, ni estoy negando ninguna. Y el sacrificio que hizo Jesucristo por nosotros está tomado como eje principal para crear todos estos movimientos religiosos. Pero, ¿qué va a pasar cuando entonces le preguntemos a un pastor, con mucho respeto, un sacerdote y todo? Hay vida en otros planetas. Jesucristo tiene descendencia en otros mundos. Porque generalmente se ha querido hacer ver que somos los únicos en el universo. Entonces, ¿cómo se le explicaría ahora a una colectividad que la hemos manejado, porque supuestamente somos la raza más inteligente? Cuando es todo lo contrario, somos la raza cavernícola del universo. Que hayan seres superiores en el universo. O sea, ¿cómo yo explico eso? Entonces, vamos a buscar en los libros sagrados. Ah, pero eso no lo dice aquí, no lo dice allá. Y aunque ustedes no lo crean, sí se puede interpretar que de alguna manera o otra puede haberlo dicho o no. Pero independientemente que lo diga o no, los libros por los cuales se pueden basar las doctrinas o filosofías de la Tierra son de la Tierra. O sea, es una revelación de la Tierra. Pero el universo es infinito. Quiere decir que pueden haber muchas más revelaciones. Y aparte de ello, un solo libro, con mucho respeto a algo físico, no puede englobar la historia completa de todo un globo que lleva millones y millones de años de existencia, ni mucho menos la del universo, que es tan enorme. Un universo que no hay forma de describir qué tamaño tiene. Yo como líder religioso, ¿qué le digo a mi colectividad ahora? De explicarles que sí, tenemos hermanos extraterrestres que están inclusive más evolucionados que nosotros. Entonces ahí va a empezar también ese interés a chocar, ¿verdad? Hay mucho, hasta el económico. ¿Sabes por qué el económico? Porque estos seres extraterrestres no necesitan el dinero. Ellos viven en unos mundos superiores donde todo es el nosotros. Ellos se giran a través de un nosotros. Una comunidad. Todo es el bienestar colectivo. Aquí todo es el yo, el yo, el yo. O sea, hay mucha diferencia. Hay algo de egoísta, de egoísmo en la humanidad. Y en la milicia, que me dices de la milicia. Cómo le explicamos a la supuesta tecnología avanzada de los grandes ejércitos del planeta, que si bombas, que si esto. Cuando estos seres a nosotros nos consideran que lo que tenemos son juguetitos. Mientras aquí tenemos un cohetito que para llegar a la luna yo no sé cuánto se debe tardar. O una bombita que puede explotar o explota bastante. Ya han explotado ya. Pero estos seres viven en una tecnología donde se sitúan, no viajan. Situarse es estar aquí, desaparecerse y aparecer allá. Eso es situarse. Nosotros viajamos, ellos se sitúan. O sea, cómo entonces explicamos esa tecnología que ellos también son superiores a nosotros en ella. O sea, es difícil para un presidente pararse ante un país y decir, ya están entre nosotros. Ahora esperemos que ellos den cara para ver cuál es su intención con nosotros. Y nosotros nos vienen a ayudar o nos vienen a invadir. O sea, es muy difícil que un presidente tome esa actitud. Luego de esta aceptación, por decirlo de alguna manera, de Estados Unidos, que es la potencia más grande del mundo, el ejército de Estados Unidos y el gobierno de Estados Unidos, luego de esta aceptación, luego de estas expresiones que hacen estos altos exfuncionarios del ejército, de la Marina, de la Fuerza Aérea. Entiéndese que va a haber más gente estudiando, que se va a dedicar a estudiar más a fondo. Tengo entendido que desde que salió esa noticia, tú has sido reclamado para entrevistarte. Muchos medios te han llamado. Ha habido un aumento en gente interesada en que tú dices tus expresiones. Ha aumentado esto y entiéndese que va a seguir aumentando. ¿Y cuál va a ser la reacción a largo plazo de la humanidad, que tú entiendas? Hablo desde mi perspectiva. Entiendo que aplicado a mí sí. Porque, por ejemplo, en base a ello, es que entonces se me va a considerar para unos foros a nivel universitario en la Universidad de Estados Unidos que más tarde daré a conocer cuál es cuando me llegue el contrato esta semana, que precisamente me llega pronto, donde voy a estar impartiendo estos cursos. Aquí se me cierran las puertas como educador y allá se me están abriendo. Y es basado en mi trayectoria de tantos años, pero sobre todo en las declaraciones recientes del 26 de este presente, o sea, pasado mes de julio, donde David Grush expresó públicamente bajo juramento sobre la existencia de estrategias y que si pueden googlear mi nombre van a notar que el 16 de julio yo había propuesto un día de abducción. Eso desde el 2016 yo hice esa propuesta y añado lo de la embajaduría, o sea, se debería crear hasta un embajador de temas ovnis porque, lógicamente, debemos ahora pensar en el contacto. Ya sabemos que existen, pero ahora vamos a establecer la comunicación con ellos para ver si se establece la comunicación, se acaban los tabúes y para qué están entre nosotros. Piensas que Estados Unidos, ahora, aunque aquí David Grush, el que tú haces mención, dice que Estados Unidos está intentando aplicar ingeniería inversa a naves recuperadas de origen desconocido, o sea, que ellos están, capturan la nave, la estudian y proceden a hacer y a crear tecnología a base de esta nave. Inclusive hay algo que se llama el pacto secreto, que entra de lo que se llama los top secrets, los secretos mayores de Estado, donde se dice que inclusive hay unos pactos donde el gobierno de Estados Unidos hizo alianzas con una raza de extraterrestres de alta tecnología a cambio de que Estados Unidos le proporcionara a humanos para los extraterrestres hacer sus experimentos y conocer nuestra biología, nuestra química, a cambio de que los extraterrestres le dieran tecnología al gobierno. O sea, uno, un intercambio, tú me das humanos para mis experimentos y yo te doy tecnología. Tal vez a eso se refieren con ingeniería inversa. O sea, tú me das tecnología y yo te doy mía, de la mía. Es lo que se llama el pacto. Pero ¿quién tiene más que aprender de quién? En realidad nosotros de ellos. Nosotros de ellos. Lo que pasa es que ahora es que viene la otra parte. Habría que ver con qué clasificación de extraterrestres se alió los Estados Unidos. Porque si no fue este tipo de extraterrestres de total evolución espiritual, pues podríamos estar en peligro. Porque podríamos haber sido engañados por una fuerza superior que no es espiritual. Que quizás nos van a tomar con el tiempo, se van a apoderar de esto o nos van a coger como conejillos de India. Porque en el universo la dualidad es igual como aquí. Aquí existe el bien y el mal. En el universo es igual. Y en los mundos físicos, tanto extraterrestres, hay avanzados, pero hay otros que son científicos, que no les importa venir. Vamos a ponerlo de esta manera. Existen, como en las películas, los buenos y los malos. Ahí llegamos. O sea, que ellos tienen este mismo concepto de lo bueno y lo malo. Nosotros tenemos lo bueno y lo malo. Tal vez lo que es bueno para Estados Unidos no es bueno para ellos. Pero lo peor del caso es que lo malo del otro lado, hablado a nivel de extraterrestre, por lo menos en inteligencia son superiores. ¡Suscríbete al canal!